Un nuevo atentado en el oleoducto Cañón y Moncoveñas en la zona rural del municipio de Cubaraboyacá se registró el pasado jueves en la tarde. Este es el segundo atentado que ocurre en menos de 15 días. Según Ecopetrol, en lo que va de este año se han registrado más de 76 atentados contra el oleoducto, sumando un total de 1.407 durante los 30 años que tiene de funcionamiento. Uno de los primeros ataques en 2018 fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pocas horas después del cese a fuego bilateral pactado en Quito con el Gobierno Nacional. A comienzos de octubre se detectó un foco de actosa en Sogamoso. Por lo tanto, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural procedieron a tomar cartas en el asunto. Se declaró cuarentena para la zona de contención, la cual fue identificada en Sogamoso, ocasionando así millonarias pérdidas a los ganaderos de la zona. El Instituto Colombiano Agropecuario decidió levantar la medida en Boyacá luego de obtener resultados epidemiológicos negativos para el virus. Se trata de un fallo en primera instancia frente a un incidente de desacato por una tutela, ya que según el juez cuarto municipal de Tunja, el alcalde de la ciudad y su secretario de infraestructura no se cumplieron con una sentencia proferida en 2017. El futuro del alcalde Cepeda y su secretario López está ahora en manos del juez penal municipal del circuito de Tunja, quien en tres días deberá decidir si confirma o revoca la orden de arresto dada en primera instancia. El lío jurídico tiene que ver con una acción de tutela que un vecino del barrio El Triunfo interpuso contra el municipio porque su predio estaba ubicado en una zona con problemas de humedad que ponían riesgo a su mueble. Decenas de interceptaciones telefónicas fueron necesarias para capturar a la mujer líder de la banda y a ocho delincuentes más que se encargaban de hacer la distribución de las drogas en el centro de Boyacá. La banda de microtráfico de superfacientes se hacía llamar Los Diablos y era dirigida por alias Dayana. Unidades del Departamento de Policía de Boyacá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron desarticular el grupo de delincuencia común organizado.